Para realizar una invitación, que se va a realizar el día domingo 28 de noviembre a las 10 de la mañana, aquí en el parque del Catón Girón, se va a realizar la Feria de Seguridad Servir y Proteger. ¿En qué consiste esta feria? El objetivo principal de la Feria de Seguridad, nosotros como Policía Nacional, es la interacción que debemos tener entre la comunidad y Policía Nacional. Es para que conozca todos los servicios que nosotros podemos aportar en ayuda a cualquier necesidad de un ciudadano que necesite de la labor policial, como puede ser DINAPEN, GOE, GUER, diferentes servicios que tenemos aquí acontonados en la provincia de Cuenca para beneficio de la comunidad. Es un cronograma de actividades que realiza Policía Comunitaria a nivel nacional. Entonces nosotros hemos tenido esta fecha para realizar aquí en este cantón. Posiblemente se realice también en Santa Isabel en el mes de diciembre o si no en enero. ¿Dentro del programa qué se tiene previsto de dar a dar? Dentro del programa van a haber diferentes stands, tanto de Policía Nacional, igualmente se ha coordinado con el GAD municipal de aquí del cantón de Girón. Lo que va a haber diferentes stands demostrativos, tanto del servicio que presenta la comunidad, como los diferentes servicios que brinda el GAD municipal de aquí del cantón de Girón. Comienza el día domingo 28 a las 10 de la mañana con el respectivo programa de inauguración. Va a participar la banda de la Policía Nacional, como le dije, viene el grupo lúdico de Paquito y aproximadamente tenemos que puede ser hasta tipo 2 de la tarde. Sí se ha sociabilizado igualmente en las diferentes entregas para que asistan las diferentes autoridades aquí del cantón, igualmente el distanciamiento, igualmente se va a coordinar con un grupo de policía comunitaria y igualmente con los agentes de aquí del municipio para que nos ayuden y trabajar conjuntamente en el distanciamiento de la gente, en la obligación que debe utilizar la mascarilla. Y como le dije, este es un trabajo de policía comunitaria que se hace a nivel nacional. La ciudadanía tiene una percepción de que la policía no llega, que de la policía no existe suficiente personal, vehículos como para acudir a las distintas emergencias que suelen presentar. Sí, eso mismo queremos llegar y enfatizar y concientizar a la gente. Igualmente creo que es una problemática que tenemos a nivel de zona. No es a nivel de queja, pero creo que nosotros los policías que trabajamos y estamos acontonados aquí en el distrito Girón, creo que tratamos de solventar y colaborar especialmente en todo lo que sea necesario.